muy buenas a todos chicos y chicas hemos que ver una labra y estamos aquí otra vez con jackenheart 3 y bueno vamos a branch b de praise verso 1 parte 1 no se lo que será esto de branch de branch b y todas esas mierdas lo que si se es que voy a empezar a comprar armas que tengo aquí esto que es una espada o que coño es esto comprada 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 y comprada me hacen falta nuevas armas nueva lanza vamos weapon collector hardcore me han dado un trofeo encima voy a equiparme con las armas que acabo de comprar para probarlas vale aquí tengo dos nuevas la saintly brimstone o como se llame y la broodlader vamos a equiparnos con esta a ver que tal y vamos a continuar la campaña estamos a nivel 24 casi para subir a nivel 25 y vamos a ver de que vale el nuevo modo historia o no se lo que será si igual es una historia secundaria o bettos a ver hay parte que se me había bloqueado pero no vale esto ya lo vimos en el anterior episodio así que lo voy a quitar y vamos a hablar con este la olvidado como puede olvidar como puede olvidar a alguien que nunca he conocido algo así si me vamos a y michael o samica y está otra vez vivo no se acuerda del anterior entonadora a que han servido por lo que parece, o por lo menos sent es interesante esto muy interesante del land of forest, tainted forest vamos a ver si hay cosas que no hay que ver voy a ir a ver si hay cosas que no hay que ver si, lo hagas si, lo hagas si, lo hagas Ah, sí. Casi sé dónde que ir. Joder, y me dan una nueva espada, tío. Pues bueno, una nueva arma. ¡Hostia, si me persiguen! ¡Si me persiguen, soldaditos! Y yo aquí sin enterarme. ¿Qué tal? Me cago en tu madre. ¿Cómo me protejo? ¡Hostia! A ver. ¿Qué se han vuelto más difíciles de estos? No, ¿cómo se cambiaba de arma? A ver, a mí no me vacilas ni tú ni nadie. Joder. ¿Pero cómo me están matando estos subnormales? Si es lo más fácil que hay de matar. Muérete ya, hijo de la gran puta. O igual es que ahora se han vuelto bastante más poderosos. No sé, pero yo solo sé que... No he comprado porciones. Bien. Así voy a resistir mucho. No. 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 ¡Pumba, pumba, pumba, pumba! ¡Quita, bicho! Venga, fuera. ¡Uf! Más. Hay más. Vale. Nada. De momento no voy a coger ningún arma más. O sea, voy a ir con la espada, como siempre. La espada, al fin y al cabo, es la más equilibrada. Voy a coger ahora... ...los chakram. Que aquí hay muchos enemigos. ...los chakram. Vale. Hay diez soldados... ...y cinco espíritus. ¡Joder! De la entonadora ahí fuera. ¡Pumba, pumba, pumba! Venga, fuera. Fuera. Venga. Un espíritu menos. Un soldadito menos. Venga, dos, dos. Buena proporción. Bueno, tres, dos ahora. Voy a intentar eliminar primero a los soldaditos que no tienen espíritu. O sea que no les está poseyendo un espíritu. ¡Joder! ¡Madre de amor hermoso! ¡Ven aquí, hijo de la gran puta! Vale, estos son peligrosos los soldados con espíritu. ¡Hola! Te he dicho que esquives. Hostia, eso me he vuelto muy manco. O aquí lo de... Que sí, pesado. Puto Square Enix. O aquí lo de... Lo del Branch 0, esto. Que digo yo que sea como... La historia... O sea, Branch B, perdón. Que digo yo que será como la historia B. Por así decirlo. Eh... Parece más difícil, eh. No sé. Me da esa sensación. Bueno, es que aparte la espada que me he puesto es una puta basura. Tiene 86 de fuerza solo. Así que... Ah, que empiezo desde el principio. Bien. Tengo que volver a abrir el... El cofre. Pues vamos a abrirlo otra vez. Obtenemos una espada, ¿no? O sea, una arma nueva. Ese taquadero lo tienen todas las espadas. Ese. Venga. Y además que sea más sencillo de utilizar. Así que... Ha llevado una racha de 50 y pico golpes. El siguiente trofeo es de... ¿De cuántos sean? De 100 golpes. Una pena. No puedo realizarlo. Ahora mismo, quiero decir. Mira. Vienen estos tres que querían un aumento de sueldo. Me han dado. O sea, ¿pero qué es esto, tío? A ver, que sois soldaditos normales y corrientes de mierda, ¿eh? Que no sois aquí los soldados del Dark Souls. ¡Fuera! Esto ya es algo personal, tío. Ya es algo personal. Porque son los pesados. Vida restaurada. Bueno, a ver. Poder del Entonador otra vez. Pero esta vez... No la voy a cagar tanto. Bueno, es que antes con el poder del Entonador me daba para matar a Mogollón, tío. Es que ahora nada. Resisten un huevo. De eso nadar. A ver, ¿qué me vas a hacer tú? ¿Qué me vas a hacer? Qué hostia me han dado. Los espíritus sin... Sin un cuerpo... O sea, sin un cuerpo que poseer... No son nada. O sea, tardan muchísimo en atacar. Como habéis podido comprobar. Así que lo mejor primero es eliminar a los... A los cuerpos. Y luego al espíritu que suelta. A ver. Una ronda de flipados. Marchando una ronda de flipados. Porque me cago en la leche. Ahora sí. Venga. A por el otro espíritu. Vale. Los espíritus eliminados. Me recupero un poquito de vida. Y a proseguir. Con la historia. Bueno, historia lo que sea esto. Ya está el octav. Qué pesado es. Mira, más vida. Más vida. Más vida. ¿Esto te vuelve también? No. Deferir a tantos fuertes. En realidad. Me desplaza. Más vida. Bien. Perfecto. Bueno, ya solo me queda... Tres zonas. Mira, ahí hay otro... Otro cofre. Sí, algo sobre este foro. Definitivamente se me hace mal. ¿Estás bien? También con esto. Hostia, es que... Qué bajada de SPs me ha habido ahí, ¿no? Gold Obtain. Bueno, es que como se junten muchos... Es muy difícil darles. Bueno. Eliminado a uno. Vale, me voy a centrar en este. En atacarle. Venga, ya, hombre. Se está defendiendo por el culo, ¿no? Porque otra cosa... Vale. Uno eliminado. Y otro en el proceso. Venga, otro menos. Otros dos menos, diría yo, ¿eh? Venga, ya, hombre. Puto esqueleto de mierda. Todavía que me he bajado, cabrón. Encima aquí no hay vida. Vale, no, creí que era otro... Otro cofre ahí detrás. Porque había una cosita brillando. Pero nada, es un bug de... De iluminación. Joder, a los necromancers, tío. ¿Vale, de nuevo? Es el mismo patrón cada vez. Ellos parecen disfrutar de atrapar a sus cranes. ¿Quién dijo que atrapar a sus cranes? O sea, tienes uno aquí... Y apuntas a los que están en el quinto coño, pero... ¿En qué piensas tú? Muy difícil va a ser esto, ¿eh? Muy difícil va a ser esto, ¿eh? Como no me dediqué a tirar... Los chakram... O sea, el chakram, perdón. Pero es que me dan... Eso... Tápame la visión. Vale, no era eso lo que quería hacer, pero bueno. Suerte que ellos no llegan. No son tan guays como yo y no llegan. Bueno, es que esto es de guarros, tío. Voy a intentar acercarme, pero me van a... Me van a pegar una paliza. No te digo yo que me van a pegar una paliza. Bien, bueno. Vida, al menos. Vale, uno eliminado. Venga, ahora por este. ¡Biendito! Bien, 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 bien. Venga. Otro eliminado. Ahora por este. Vale, pues lo estamos afrontando bastante bien. Veo. Venga. Ya solo queda la mitad. Perdón. Aquí hay otro. A ver, aquí le vas a lanzar tus bolitas. Se ha teleportado el cabrón. Eso, lanzados contra ellos. Venga, yo también. Pero con el poder de la entonadora o de la canción o de... Como se diga. ¿Ya se me ha acabado? Joder, pues sí que es difícil. Sí. Vamos a jugar en mi terreno. No te jode. Ya que vosotros tocáis tanto los huevos, vamos a jugar en mi terreno. O sea, vamos a pelear en mi terreno, mejor dicho. No sé cómo cojones he esquivado eso. Putos necromantes. Necromantes, necromantes. Se dice en castellano. No necromantes. Pues uno eliminado. Ole, cómo te he esquivado. Madre mía. Ya se tiene que teleportar el cabrón. Venga. Dame ahora con las bolitas esas. Quiero ver cómo lo intentas. Capullo. Voy a intentar ahora ir con las garras. A ver. Hay uno ahí que tiene muy poca vida. Toma, toma, toma. Buah. La que le está cayendo al pobre. Adiós. Mira, encima aquí hay otro cofre. Necromancers eliminated. Bien, 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 bien. Venga, venga. Que pasamos a la siguiente zona. Pero sí, yo opino que esto se está volviendo algo más difícil, ¿eh? Un material base. Vamos a coger todo lo que podemos por aquí. Por ahí parece ser que no hay nada, aunque aquí hay una caverna. Ah, vale, no. La caverna es por donde hay que ir. Vale, vamos a reventar esto primero. Por si hay vida. Hay vida. Y checkpoint. Vale. Jefe final del nivel. Otro. No, por Dios. ¿Qué diablos hay que matar? CINCUENTA HAY QUE MATAR. CINCUENTA HAY QUE MATAR. Digo que solo esos son puros hermosos. Por favor, chicos. ¡Para hablar y combate a todos ellos! ¡Para ver! ¡Claro, aquí no se acuerda de nada a este! Eh... ¡Sent! Si no se llega a acordar... No, entonces como coño vamos a matar a... A Ford. Va a ser muy poco lo que me dure esto, pero... Para matar a alguno me va a dar. Siempre te dejan acabar el combo. Eso es lo bueno. Queda un puto asco, tío. Estos bebés. ¡Ole! ¿Cómo te esquiva? ¡Madre mía! Muy poca vía me queda. Aquí lo tengo que hacer con pociones yo esto, eh. Lo tengo que hacer con pociones porque es que si no mal. Aunque bueno, me encuentro vida por ahí, así que... Trece de cincuenta. Voy a ver si puedo conseguir algo más de vida. Nada. Vale, vida aquí. ¡Vida aquí! ¡Vida allá! ¡Tu puta madre! Así, ¿sabes? Encima no corras así delante mío, tío. Que das asco. Más virita. No debería haberme cogido esta espada, porque es un puñetero asco de espada. Joder, me he llevado alguno por delante, eh, al final. ¡Verdad! No debería haber venido. ¿Qué por qué estás hablando? Te oscura como sexo. ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Verdad! 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 Oh, damn Vale, veintidós ¡Uoh! Pero si se lo está cargando en nada Puto dragón Yo también quiero ser un dragón, tío Yo mayor quiero ser dragón Joder, el puto Mikai Si se los ha cargado a casi todos O sea, tenían veintisiete y de repente, ala Treinta y cinco Pero aún así no me tengo que confiar ¿Veis? Ya me están saltando ¡Uf! Un toque, un golpe más y me matan No es que les quite mucho, pero... Es la manera más segura de matarles Bueno, algunos los estoy matando Y si de cada usidito hiciesen algo Pues... mejor, la verdad Venga, que solo me quedan nueve Y la mayoría no tienen casi vida Uno menos Hijo de la gran puta Que hijo de las mil y una putas, tío Bueno, menos mal que lo he grabado hace nada Pero, o sea He entrado en el checkpoint Start from checkpoint, anda, sí Para volver a empezar Desde el principio, anda, vete a tomar por culo 22 minutos, es que esta espada Que me he cogido es una puta mierda, tío Me la he cogido, pues, para tenerla Pero Es una bazofia Es una asquerosidad Es una mierda de espada O sea, no la he cogido nunca O sea, si la compráis, no la utilicéis jamás Jamás de los jamases La utilicéis Es una mierda Vale, aquí solo hay uno Así que este le pude hacer frente Así Aquí, la verdad es que tendría Que estar Sen En vez de Caduce, por ejemplo Porque la historia es suya Por así decirlo La cosa es que cada vez que Cuantos más matas Más salen A por ti De momento no hay que preocuparse Si saltan o no saltan Porque la verdad es que no hay muchos Aquí De Caduce y Dito Estoy esperando a que No sé Ataquéis Vale En cuanto llegue a 10 Bebes de estos A misaels De estos Vale Lo uso ya Ya se me ha acabado Tío Es que no me No dura nada El poder de la entonadora Tío No dura una mierda Estás comenzando De todas formas De todas formas Los tienes siendo más rápido Que antes Bueno, también es que Tengo más vida Todo es comprensible Me cargo a Sí Ven, venga Escápate Capubio Venga Ada Te has escapado Pero Al inframundo Te has escapado Ada Ayúdame Majo Hazlo de antes Hazlo de antes Hazlo de antes Hacete y Venga Venga Fuera Ahí Eliminando A misael Vale Venga 34 Llegamos ya Joder Que gustazo Tío Me estoy quedando Buah Súper conforme Peta, peta, peta Uh, uh Se parece que mi señora Es incómoda Si es así No estoy acostumbrada A nadie Excepto El matrimonio El matrimonio no funciona Es como Tomar una pinta Se viene natural Pumba Pumba Mira Nuevo combo Para arriba Para arriba Pumba Y pumba Ven aquí Estos son los típicos niños rata Que hay en Call of Duty La verdad Feos como ellos solos Pesados Joder Ahora no me están causando apenas problemas Tío Uno Venga Todos muertos Conseguido Esto da miedo Tío Que coño hace aquí Chu Oh Mira quien está aquí Es Cero Haga Tres Ah, Tres Estoy en un rato Así que ¿Estás listo para morir? He 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 Supongo Pero Algo está mal Con el bosque Con el bosque ¿Se escucharás? No escucharás Esa No escucharás Sigo Hace el secreto. En la frente. Más profundo en el bosque. el bicho volador, la fortaleza voladora y la de Five, ¿quién era? yo ni me acuerdo, ah, sí, el del agua que era como una rana o algo así, no sé que nos podía atacar desde el agua una rana, un pez o lo que fuese ¿qué arma nos han dado? Gaia's Flame, hostia ya solo con el nombre acojona, ¿eh? hay nuevas amas para comprar ¿puedo comprar alguna? Bloodworm Flame vamos a coger esta Change Weapon esta vamos a cambiar por esta y la espada, a ver cuál es la nueva ah, no, no, es pequeñita pero creo que es la típica que es pequeñita pero matona vamos a equiparnos con esta y ya seguimos en el próximo episodio, así que nada, espero que os haya gustado dadle a like, eh, espera, espera que luego se me olvida pociones Que luego se me olvida Así que nada, ahora sí, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos En nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguidnos en nuestras redes sociales Muchas gracias por todo y hasta otra Sed felices